No te puedo olvidar, día a día, pienso en ti, mi amor Caminar sin ti, sola confundiéndome Caminar así, sola recordándote Y si es la vida, no me rendiré Para ti, dolor, señaladas en el corazón Para ti, mi amor, lo imposible es lo mejor Y mientras vivas, yo te seguiré Pondré mis ojos en el sol Buscándote, no te puedo olvidar Voces con el mar Llamándote, donde quiera que vas Todas las lágrimas del cielo Llorándote, tienes que regresar Donde quiera que vaya, siempre estaré contigo Caminar sin ti, sola confundiéndome Caminar así, sola recordándote En ti en la vida, no me rendiré Soledad, valor, día a día, sola a sol Agotar la fe, ya no hay nada que perder Seguir soñando, que vas a volver Llorándote, pondré mis ojos en el sol Buscándote, no te puedo olvidar Llorándote, no te puedo olvidar Llorándote, tienes que regresar Oigo mil voces en el mar Llamándote, donde quiera que vas Todas las lágrimas del cielo Llorándote, tienes que regresar Música ¡Es tranquilo! ¡Es buena! ¡Es buena! Música Música